Ana Gabriela Guevara compareció en entrevista con el periodista de ESPN, David Fekhalsen, para aclarar ciertos temas que han estado en boca de todos, principalmente el caso de la Selección Mexicana de Nado Sincronizado que comenzó a vender trajes de baño a consecuencia de perder su beca por un asunto político entre la CONADE, la Federación Mexicana de Natación y la World Aquatics. Por mí que vendan calzones, abono tupperware. Pero ellas y sus entrenadoras son deudoras. Les hemos dado 40 MDP y no los han justificado. Son deudoras de la CONADE por 2 millones de pesos del ejercicio 2016 a 2018 que no han logrado comprobar, declaró en su momento. Esta vez las acuso de chantaje porque asegura que se les explicó en todo momento que dejarían de contar con apoyo económico pero que tratarían de encontrar alguna solución. Sin embargo, las nadadoras no se quedaron de brazos cruzados y decidieron buscar los recursos por mano propia hasta recibir ayuda de Fundación Telmex. No les dimos la espalda, se les informó y se les dijo, ayudémonos, ayúdense a que esto transite, no va a haber forma de continuar con becas, ni viajes ni nada. Se les explicó con peras y manzanas, luego viene este madruguete, porque es un madruguete y chantaje, dijo. Con todo respeto para Fundación Telmex y para todos los patrocinios que se han subido, qué bueno, pero no se vale que se suban al 5 para la hora. Criticó Ana Gabriela Guevara que en la misma plática lamento que la gente crea que a la sirena se les dejó de apoyar cuando dice que lleva puesta la camiseta y no está en contra de los atletas mexicanos. Es doloso que digan que no las apoyan, es con mucho dolo y con ganas de distorsionar lo que no está distorsionado, hay muchas ampollas dolidas, comentó la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE. Y añadió Ana Gabriela Guevara, es un chantaje, porque se les dieron en cuatro años 12 millones de pesos. Es un estímulo de parte del presidente, solo por el gusto de reconocerlos. Su equipo cuesta 80 mil pesos mensuales, por cada atleta, ya no puedo hacer más.